El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y el programa Empoderar del Proyecto de Frutos Amazónicos realiza la entrega de herramientas y equipamientos a pequeños productores en el municipio de Rivera Alta. La entrega de equipamiento, de herramientas para organizaciones de la OPP Guarnes, asimismo está entregándose material vegetal que son los plantines y después insumos para la plantación. Hoy con el programa Frutos Amazónicos y Cacao vamos a hacer una entrega que asciende a medio millón de bolivianos para las tres organizaciones, obviamente con su contraparte que es el 10% de la organización y 90% que es del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra a través del gobierno nacional. Dentro de las políticas que tienen estos programas de gobierno es de diversificar la economía de las familias campesinas indígenas de la región amazónica. El objetivo es incentivar, ayudar a los productores para la reactivación económica. Sabemos que no es tan fácil, pero gracias a la voluntad también de nuestro hermano presidente a nivel de gobierno que también se han hecho posible en los proyectos y va a seguir apoyando compañeros. Me siento muy contento, agradecernos, gracias al gobierno y lo sigo haciendo con los demás áreas que somos olvidados. A las autoridades que nos están haciendo y han tenido la amabilidad de estar aquí en nuestra comunidad, darle las gracias a disfrutar de nuestras herramientas, dándole trabajo no solo para mí, sino para el beneficio de todos los que necesitamos en nuestra comunidad. Y así también productores de Riberalta se beneficiaron con seis módulos. Gracias.